Muy buenas a todos, seguimos aquí en Fortune Y vamos a darle caña al tema, ¿no? Bueno, están todos aquí en plan, sopilla, ya se está acabando el invierno De hecho, quedan los últimos resquicios Vale, vamos a ver Bueno, todos quieren una cama, ¿vale? Pero una cama, una cama Esto es un saco de dormir Y ellos lo que quieren es Una cama para dormir Vale, se lo podemos dar Pero quiero esperar un poquito a que se pase justo ya Y finalice el invierno Para que me puedan coger también algodón Cosa que me vendría muy bien Mientras tanto, seguimos Pues todo el piso de arriba, ¿no? Que ya estaba a tope Si no recuerdo mal, efectivamente, me faltaban las paredes, eso sí Pero bueno, ahí van dándole caña Vale, baja para abajo, baja para abajo Vale, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, vale Pues mientras que uno construye Otro investiga, otro duerme Y la otra no sé dónde está ¿Dónde está Mariada? Ah, Mariada que estaba construyendo Ah, era Natal el que estaba por ahí dándole caña Vale, vamos a esperar, vamos a esperar un poquito Porque acaba de pasar lo que viene es el invierno Ya estamos en la nueva estación Con lo cual, a ver María Tú tienes para Atender a los cultivos Cocinar comida Recolectar algodón Y cosechar manzanas Me parece perfecto Tú dejas de construir, María Si ves que tal ¿Vale? Y te pones a hacer de lo tuyo Que además quería subir de nivel con esto Así que dale cañita, ¿vale? Dicho esto Tenemos que Por ejemplo A Mario Bueno, quiere A ver, Mario, hijo Toma Toma la propiedad Para ti para siempre ¿Habéis cambiado de cama por algo? No sé Algo habréis estado trasteando Bueno, ya tiene cama, Mario ¿Qué quiere? Llegar a nivel de gol como erudito Bueno, pues chico A ver Si quieres llegar como erudito Necesitas experiencia ¿Quién tiene depresión? Ya están deprimidos, tío Mario Mario, tío A ver Quieres mejorar con los hijos de la naturaleza Pero construye Como un mameluco Ya mejorará de humor No te preocupes Cuando duermas y copas Vale Más o menos está la cosa gestionada Por esta gente A ver Os podemos hacer una cosa ¿Queréis camas? Os puedo poner Unas camas ahora Venga Os puedo poner unas camitas Una aquí Otra aquí Otra aquí Y bueno Cuando me las construyas Os las voy seleccionando para vosotros Vale A ver ¿Cómo vais de...? A ver Alguien que no esté muy cansado Ya A ver Me dijiste Que le entabliase la pierna Pero es que ninguno Tiene suficiente conocimiento Como doctor Para poder entabliársela Dicho esto María Tú sigues construyendo Mario sigue construyendo Nada Él sigue a cortar árboles Que necesitamos un mogollón de árboles ¿Vale? Un mogollón de árboles Vale Aquí tenemos A Kilian con eso Aquí tenemos que producir Una espada de madera Y pico de madera Vale Con cuarenta de madera En cuanto tenga más madera Voy a ponerme a producir Ahí como un canelo Dale caña Esto ¿Cuánto le queda al piso de arriba? Ya lo estoy sacabando ¿No? Venga Que tienes que ponerte A cultivar comidita Que queremos tomatitos Venga Dale los últimos retoques Eso es Venga Dos martillazos ¿Cómo queda esto? Dos martillazos más Si lo tenéis Venga A tope con eso Vale Tú ya te vas a plantar ¿Verdad? Eso es Plántamelo todo No te dejes nada O sea Quiero comida Pa' aburrir Vale Perfecto Ahí lo tenemos Vale Tú eres Mario ¿Correcto? Correcto Vale Toma Mario Por ser tú Toma la primera propiedad Vale Ya tienes una cama Así que entiendo que A ver Yo puedo borrar El saco de dormir Perfecto Y por ejemplo A ver María Tú vas a tener La segunda Con lo cual También podemos borrar Esta segunda Eso es Se hace la noche Todos a dormir Venga dale cañita Anda O sea ¿No puedes venirte a esta cama En serio? ¿Lo estás diciendo en serio? Te la puedo poner ahí Ahí Al lado del otro Dices que aquí no puedes entrar ¿Por qué? ¿Por qué está aquí tapado? Bueno Porque sales por abajo A lo mejor Pero aquí tienes un armario Y entras igual ¿Y no le cambias esta? ¿Será mamón? No la ha cambiado esta O si se la ha dejado No, no sé A ver Tú no tienes cama Tú estás bien Y tú no tienes cama Vale Quitas esa Y te construyes la otra Perfecto Ya está Ahora Solucionado ¿Ves? Listo A ver A ver A ver Estás parado Kylian Y no te vas a hacer tus cosas Porque vamos Tú de salud Tienes que estar guay ¿No? Sin efectos Dale caña Kylian ¿Por qué? ¿No sabes enterrarle? ¿O cómo va la cosa? ¿El que no sabes? ¿El cogerle? ¿O? ¿El que no sabes? Natale ¿Me lo explicas? ¿El que no sabes? Aquí Natale Aquí Le ha puesto muy lejos la tumba A ver Que si no pongo una más cercana A ver ¿Será porque le ha puesto muy lejos? Venga Pues vamos a ver Cinco de maderita Aquí Con vistas al mar Venga Para que le recuerde siempre Deseo cumplido ¿Hay que tener una tumba? A ver María Te va a tocar Te han dejado la última Te va a tocar La comida se acaba Bueno pues ahora cogemos más A ver María Échate 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 un poco más María Échate un poco más Ahí Mientras que van saliendo Los tomatillos A mí sí Van saliendo los tomatillos Bueno tú dale al huerto María Tú dale al huerto Vamos a ver Te ha tocado ¿Tú quién eres? ¿Mario? No, Natale Natale ¿Quieres enterármelo ya? ¿O es que está buguet? ¿Está buguet? ¿Y por eso no puedes? Ah bueno que no Ah vale, vale Espera Kilian te Kilian te ha acabado el trabajo Ahora sí ¿no? Vale, perfecto Venga Dale un buen sepulcro Y listo Vale Te vas ahí a talar Como si no hubiese un mañana Perfecto Vale Vamos a parar esto un momentito Bueno A ponerlo más despacito ¿Por qué? Porque vamos a acabar Esto de aquí Vale Tenemos que ponerle Las paredes Que sería Esto por terminar Ya la casa ¿Sabes? No sé Ha habido ahí algo raro Ojo Ojo Ahí lo tenemos Vale Pues ya tenemos Lo que es la parte de arriba Hecha Vale Perfecto Pues ahora Como tenemos bastante comida Natale Tú te vas a hacer ahora mismo Granjero Ahí está Tú vas a ser El de todo un poco Y nada Y esas cosas Vale Le damos a topes Y depresión Y esas cosas Os deprimí muy rápido Aquí en este juego Me parece a mí Vale Pues a ver Kilian sigue cogiendo madera Vale Pues Kilian Tú de momento Fabrica herramientas Que tengo mucha madera Ahí aguantamos Entonces Vale Vamos a ponerlo despacito Porque vamos a seguir Con las construcciones Ahora sí Para poner una cama Que ya la vamos a ir poniendo arriba Vale Este va a ser el dormitorio De alguien No sé de quién Pero va a ser el dormitorio De alguien Va a tener la cama Allí en la esquina Porque sí A ver Vas a tener A ver Que le vayamos poniendo Cosas un poco más decentes Esto da lo mismo Una que otra Así que te vamos a poner Una mesita Da que aquí Vale Más 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 Vas a tener Un banco Un banco Vamos con las mesas Te vamos a poner una mesa Un poco más decente Vale 25 de madera Ojo Baja para abajo Ahí Eh Para ti solo Una mesa para ti solo ¿Qué más tenemos? De almacén Bien Vamos a ir poniéndole cosas A ver Eh Gabinete de pociones Nunca se sabe Nunca se sabe cuando Se puede necesitar Un gabinete de pociones Esto te lo ponemos Aquí Junto con Estantería de comida Tal que aquí Y así como que queda más guay Y tienes A ver Que necesitamos 20 de madera 10 de piedra 20 de madera ¿Ya hemos gastado Toda la madera? Increíble Loco Bueno tú cuando te recuperes Vas a cambiar A leñador ¿Vale? Cuando te de por trabajar Y esas cosas De momento Vale Vamos a ir a darle caña Vale María va plantando Cosechando A ver Los poderosos guerreros Del bosque Necesitamos algunos materiales Y como un vecino decente Podrías ayudarnos Una espada De madera Que casualidad Tengo una Y quieren una Bueno pues como buen vecino Te puedes ir Por donde has venido Venga Se ha enfadado ¿Este se ha enfadado? ¿Por qué te has enfadado? Vamos a lo directo Vale Vamos a ver A ver si tiene alguna semillita Para el invierno Que eso nos dará más vidilla Con el tema de la comida Venga Vamos Dale caña Dale caña ¿Estás hablando con él? ¿Quieres comerciar con él? Ahí la dije Vale A ver Armadura Ropa 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 Gambesón Nada Espada Ropa Ropa Pergamino Regadera de madera Hacha de madera Estruz de manzana Trigo Vale Tiene trigo El trigo no A ver El trigo no procesado Puede ser desagradable Pero es esencial Pero es esencial Cuando se trata De preparar alimentos horneados Vale Tiene trigo Lo que no sé Si es la semilla Del trigo Buena pregunta Esa Pues igual Aquí yo tengo tomate Tengo madera Vamos a comprar Vamos a comprar Uno Claro Y el trigo Bueno Vamos a comprar Más de uno A ver Cuesta siete Vamos a comprar Cuatro Tenemos una espada De madera A la cual No le podemos Vender Por lo que veo Ah no Porque no la he fabricado Del todo Claro Por eso no la tengo Bueno Tenemos mucha madera Que son veintiocho Eh Ojito Yo creo que una semilla No Es que si compro trigo Puedo plant Vamos a comer A comerciar Solo una De momento Vale Son siete Le vamos a dar Piedra Ok Ah que son cuatro Espera Bueno Pues un poco de madera Cuatro Cinco Seis Y Siete Cuatro Cinco Seis Confirmar Te vendo Seis por siete Bueno Vamos a darle siete Ahí estamos Confirmar Que si no No me lo va a aceptar Perfecto Ahora Calma Calma Mi pregunta es Esto es para comer Directamente O es la semilla A ver Cogemos a María Siembra patata Siembra patata Y yo se supone Que aquí En agricultura Fresas Tierra Ajá Vale Vale Aquí tenemos Aquí tenemos la ropa Aquí tenemos el riego Pues vamos a ir a por el riego Ahora Aunque estamos con arquitecturas Que también nos viene bien Para historias Vale Para poder el riego Necesito también la sastrería Con lo cual vamos a poner la sastrería Para que luego más adelante Nos la hagan Vale Dicho esto Dicho esto Vale Aquí tengo Patatas Ya no me quedarán muchas ¿Verdad? Tomates Tengo tomates Tengo muchos tomates Así que puedo producir Tomates asados 36 tomates ¿Cuántos tomates tengo? 16 15 Vale Me he dado cuenta De un pequeño detalle Así avanzando un poco En el juego Y es que no tengo El estante Para hierbas Así que vamos a hacer Un estante Ojo Llegan Uuuu Llegan mi grande Loco Vale Antes vamos a poner El estante Aquí Para hierbas Porque es una cosa Muy importante Que no tenemos De hecho tengo ahí Para recolectarlas A ver María A ti que te mola Hablar con la peña Vente Habla con él Le aceptamos Y ya veremos Que pasa con él Vale Dale una Buena Bienvenida Mátalo Mátalo No hombre no Vale Pregunta por sus rasgos Me da igual que se moleste Ahora lo vamos a ver Pero es curiosidad Siempre tengo curiosidad Antes de coger a uno Experimentado en batalla Venga Aceptamos Somos muy elitistas Y tenemos a Rolando Vale Vamos a hacer una pequeña pausa Bien Rolando Rolando Ya está A ver Acabas de llegar Y ya te cae mal Kilian Alcanzar O sea Vamos a ver Rolando Vamos a conocerte Bien Estás bien de salud Erex Xenófilo Vale Rolando Adora conocer Todo tipo de personas O sea Es decir como María Les mola hablar Vale Y eres experimentado En batalla No posee mucha experiencia En el campo de batalla Y no se le asusta Fácilmente No recibe efectos negativos En el humor Por sufrimiento Y dolor Me parece perfecto Bien Se puede pelear Con una espada de piedra Perfecto Vale Entonces tienes Y eres uno de granjero Macho Eres uno de granjero Uuuu Eres uno de granjero Pues así Te puedo poner a ti Como granjero No coseches manzanas Que no hay cerca Recolectas algodón Y no cocinas Bueno te ponemos ahí Las tres cosas Antes de los cultivos Cocinar Y recolectar algodón Por si te surge alguna de ellas Vale Que más Ahí tus relaciones Ahí tus cosas Vale Vamos a empezar por lo primero Que quieres Ser dueño de A ver Es dueño de un lugar para dormir Duerme dentro Y es dueño de una cama Perfecto Vale Pues vamos a hacer Una cosa Como hemos mandado Bueno necesitamos Una cama más Claro Vamos a hacer Una cama más aquí Eso es Tu Ronaldo Rolando Perdón Rolando Lo primero que vas a hacer Es construirla Vale Y va a ser para ti Luego que quieres Una herramienta en posesión Tu herramienta en posesión No se cual va a ser Pero bueno De momento te puedo poner Lo que viene a ser Uno de estos Para ti Vale No te quejes Ahí lo tenemos Dicho esto Bien Rolando Comencemos De primero A construir eso Vale Como viene esta Viene todo Viene pum 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 Vale El desea tener al menos Cero Amigos Y un compañero Bueno Pues no te preocupes Que ahora hablarás con todo el mundo Mía Ya de paso que estás Me construyes eso Perfecto Pues ahora te vas Y construyes esto Construyeme eso No te me vayas ahí A dos ganas Ojo que ha desaparecido Porque estás arriba ¿No? Si Vale De repente ha desaparecido O se ha ido ahí a tomar viento Vale Rolando Vale Tu a nivel Tu nivel Tu nivel A ver Puedes Puedes sembrar trigo Ojo Espera 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 Si tu puedes sembrar trigo Ojo 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 se viene No se viene Parecía que si Pero no Vale Dale dos martillazos Perfecto Mira Esto Es tuyo Vale Deseo cumplido Ok Una cama Esta Es tuya Y ahora quieres tener amigos Vale Pues como eres granjero Te vienes Ah no Esta es Mario Vale Y Mario Tu vuelves a ser erudito Vale Ahí estamos a tope contigo Mario Vuelves a ser erudito Porque necesitamos seguir aprendiendo cosas Para poder seguir avanzando Venga Ya esta A la Mario Deja de cosechar Rolando No se donde vas Por cierto No podré fabricar todavía No Claro La regadera Para la tecnología de riesgo Y tal Esta muy bien Pero Necesitaría una herramienta Para Claro Para que les ayude En el huerto Me imagino que es la regadera Así lo que te pone Que sería esto Así que nada Dale caña crack Vale Pues a Natael Entonces tu lo que vas a hacer ahora Es dejar de minar cristales ¿Por qué? Porque lo va a hacer Mario Vale Mario su trabajo va a ser minar cristales Y con lo cual Tu te olvidas El investiga Y crea sus propios Eh Sus propias movidas Vale ¿Dónde estás Natael? Les estás picando su piedra Por algo Rolando Se rompió un brazo Pero Rolando Tío Que has ido a coger algodón ¿Cómo te rompes un brazo Cogiendo algodón? A ver Natael ¿Tienes ya tres puntos? Dame un No tienes tres puntos Todavía le falta un poco Vale Vale A ver María ¿A ti qué te pasa con la vida? Ya Ya quieres mejorar sus relaciones Y llegar a nivel tres Como granjera Pues chica Espabila Vale Esto tal Vale María Cocina un poquito Ando Cocina un poquito Venga ¿Quién está en depresión? Casi está otro Vale ¿Y tú qué? Necesitas satisfacción en la vida Vale Vamos a hacer una cosa ¿Tú con quién querías hablar? Con Kilian Pues a la Kilian Hablar Corre, corre Rolando Corre, corre Que se te va Kilian Ahí le damos caña Ahí le damos caña Eso es Habla sobre comida Coméntale un poquito la vida Cómo te va la historia Ojo que guay somos Le hablas un poquito Vengo en barco tío Desde ni sé dónde Intentas impresionar Eso es Eso es Eh, eh, eh Y le dice Ven aquí Eh Se te ha ido Se te ha ido Mario, se te ha ido O sea, Rolando Se te ha ido Toma Habla con él Pero mientras coméis Mientras coméis Que al final, pobre Bueno, va bien Va bien la cosa Vale Necesitan una chimenea Bien, vamos a parar esto un momentito Nos vamos a decoración Porque eso va a ser de decoración Tenemos chimenea Tenemos chimenea Que necesitamos 30 de piedra ¿Tenemos 30 de piedra? No tenemos 30 de piedra Madre mía Madre mía Madre mía A ver Mario Tú o a Rolando Es que no eres doctor Claro, no puedes Venga Habla yo un poquito con él Vale, Natal Sigue sus 13, macho La satisfacción A ver, completa los deseos De sus colonos Y subirá uno ¿Qué tienes que hacer Amigo de Kilian? Pues vas a hablar con Kilian, tío Me vas a subir la experiencia Que te falta Y te voy a remover Ese pisimista Porque me tiene hasta Lo que se viene a ser arriba ¿No? Fuh Necesita degradar Su relación con Kilian ¿No? Vale, pues Insúltale Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ojito, ojito, eh Ojito ¿Ya está? Pues construyelo Toma, construye la comida No puede trabajar De vida Kilian, hijo ¿Quieres comer? Construye Ya Ya ¿Ya te deja pasar? Que ya te lo hacen a Tael De verdad A ver Necesita cumplir sus deseos Degradado con Kilian Bueno, pues a ver Insultale de nuevo O sea Si ya me has degradado No puedes estar con Kilian Macho Mira, mira como me insulta Mira como me insulta Ole, 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 ole ¿Me has degradado ya? Vamos a ver ¿Qué relación tienes Con este hombre, tío? Insultale más Va, el otro pobre La que le está cayendo Está diciendo Pero madre mía ¿Por qué me dejó esto? ¿Pero qué pasa? Bueno, 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 bueno Luego querrás el amigo suyo Lo estoy viendo Solo puedes insultarle Con un brazo roto ¿Qué quieres? Es que me has degradado ya Me has degradado ya No puedo, tío Alcanzo una relación De desagrado O sea Si es que te llevo insultando Tres días Tres días, Kilian Te quieres enfadar Con ese hombre Escúpele a la cara Dale un Bueno, no le des nada Pero Pero Enfádate con él Dile No te quiero ver más En la vida Si no hace más Que insultarte No aguantes eso Tienes un hacha en la mano Bueno Dejamos el hacha Que mano de obra barata Ya está Venga Yo creo que ha tenido Kilian Lo siento, tío De verdad Pero es que aquí el colega Eh Y que no está contento El Rolando este Mía Que te den por saco Ahora que quieres Uh Hace el compañero de María ¿No? Vete a comer El pobrecillo de Kilian Le he dado Le he dado Le he dado Y luego le he dicho Encima que no cumplo Sus expectativas Así soy yo No me ocultes Soy así Bueno El juego Me parece Un poquito lentillo Para 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 lo que es ¿No? Es como Como muy tranquilo Muy sosegado Y demás Pero bueno Poco a poco Vamos avanzando en cosas De momento En la planta de arriba Ya le hemos puesto Una chimenea Ahí y tal Que están todos calentitos Ahí a gusto Del consumidor Tenemos todo más o menos Gestionado Todo más o menos Construido Hemos desbloqueado Ya un par de cosillas Así que vamos con ello Primero es el taller De albañería Ojo Abajo Si no te importa Lo puedo poner aquí pegado Vale Así la forma de talleres Y luego nos faltaría La sastrería Pero necesitamos 40 de algodón Así que A ver Mario le tengo aquí Hola Pero bueno Creo que ha pasado Con la cosecha Loco María en cuanto te levante Ya sabes lo que te va a tocar Echarle una mano aquí A quitar Hemos tenido una infestación Pensaba que iba a ser 3 o 4 Pero no, no, no Ojito, eh Le he puesto a Mario aquí A que nos eche una mano A quitar las plantas Porque claro Es que se van Unas con otras Contagiando y demás Y al final Nos quedamos sin cosecha Loco Venga Ya todos a ayudar Todos a ayudar Esa es la buena Esa es la buena Ya puedes trabajar Rolando Después de 3 días No me lo puedo creer Ojo Que ya puede trabajar Increíble Increíble Vale He puesto a Natale Como erudito Vale Para que también vaya Investigando Y entre Entre los dos Se ayuden Vale Ya está Vale Pues Ronaldo Ahora le he hecho una mano Y ya está Los dos ahí Bim bam Bim bam Bim bam Bim bam Vale Ronaldo Rolando Rolando Mientras que ella planta Hazme el favor Recógeme algodón Habéis aprendido De la última vez Y no te rompes un brazo Crack Que a ver Que recoger algodón Es con delicadeza Despacito Con cuidado Eh No rompiéndote los brazos Macho Parece mentira Venga 25 30 35 40 45 Vale Me da Me da Me da Me da Me da Trabajo 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 Sastrería Esto me va a dar en breves 40 de algodón 5 más Lo tenemos Vale Y lo ponemos Tan que aquí Perfecto Vale Pues aquí en el taller de albañil Que podemos hacer Espada de piedra Hacha de piedra Y pico de piedra Vale Vale Ni tan mal Ni tan mal Mucha piedra Y poca madera Perfecto Y aquí en la sastrería En cuanto me lo vayan a hacer Pum 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 Perfecto Y aquí en la sastrería Que tenemos Armadura de placa Simple De placa Sabe Ni más ni menos Un sastrería Un sastre avanzado Necesitamos ahí A ver Esto aquí Y esto por aquí Vale Ojito Espera Espacio con calma Vale Que me has investigado más cosas Que es lo que te pusimos El riego Vale Ya puedo hacer la herramienta Y puedo hacer un pozo Vale 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 No vamos con la cervecería Así puedo plantar Trigo Vale Perfecto Vamos con la cervecería Ya le damos que hacer Con las ramas de piedra Bien Dicho esto Vamos a ver Tenemos Aquí Sastrería Ah Esto es algodón Todo algodón 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 Y algodón Vale Mucho algodón Requerimos ahora Para hacer la ropa Sin problemas Y aquí hemos dicho Que era Vale La espada de piedra Requiere Armas de piedra Vale Ya la haremos Tranquilidad con calma Y buenos alimentos Ahora aquí lo que sí que puedo hacer es La regadera Puedo hacer una regadera Y que esa regadera Se la puedo poner Sin dueño Sin dueño Sin dueño A María ¿Dónde estás María? Toma la propiedad Y tú Vas a ser una regadera En cuanto Cuando la tengamos Vas a tener una regadera Vale Así que Vamos a darle un poquito De caña Que haga la regaderita Y mi pregunta es Vale Esto no se puede hacer Ojo Se ha desmayado El pobre ¿Quién eres tú? Ah Natael ¿Qué haces con la vida Ahí desmayado Loco? Amigo de Kilian A ver Natael Para ser amigo de Kilian No tienes que desmayarte En mitad del camino Ah Ah Bueno Así es él Vale Sigue la cosa ahí Venga Vale Sigue durmiendo Sigue con calma Rolando Necesita un amigo Necesitas cumplir tus deseos Y un amigo Pues a ver Rolando Estás al lado de María Pacho ¿Ahora estás durmiendo? Sí Pero A ver Ya tienes Conocido Ya puedes tener hasta un amiguete Venga De aquí a nada Suis amigos Mira Estéis hablando Charlando tranquilamente Al final No Así no Desagrado Habla Ahí Habla con María Rolando Estás bien Estás bien Habla con María Háblale de comida Día perezoso Ya te has bosqueado ¿No Natael? Venga Tú a lo tuyo Natael Tú tranquilo Menos mal que tengo ahí a los dos Que si no es uno Es el otro Y esto Vale Último día de otoño Con lo cual Vamos a pasar el invierno En breves Y la comida No es que sea Todo lo que hubiese querido Pero está bien Vale Está bien Está bien la cosa Entonces A ver Eeeh Rolando Hijo Es que madre mía Venga Ya está Cumplido ¿No? Perfecto ¿Qué quieres tener? Sí Claro Con su lugar Pero bueno No es madura Venga Ya Con más calma Ahí Tranquilidad Bueno Rolando Vamos a hacer una cosa Rolando 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 Voy Rolando Vengo Me vas a fabricar La herramienta Vale Para que María Tenga su propia Bueno y Rolando Tú a ver Si tú vas a Trabajar en esto A ver Hijo de naturaleza Venga Lo que tú me pidas Y luego quieren ser Colegas tuyos Venga A ver Podría 6 de cristal Y 27 de madera Venga Para ti A ver si subimos ya Un poquito más Macho Esto es Rolando Ahora una regadera Necesito hacer otra regadera ¿No ha terminado la regadera? Ya ¿Dónde estás hablando? Ah bueno Vale Si le estás ayudando A coger patatas Vale Si sigues hablando con ella Me parece perfecto Venga Un poco de jijijaja Eso es Vale Y ahora Venga Fabricame esto Como si no hiciera mañana Vamos De hecho Me debe de fabricar Otra casa Por lista Para que tengáis una cada uno Y así El año que viene ¿Eh? Cuando todo mejore Pues le deis caña a la cosa Vale Y algodón Pues ya iremos recogiendo algodón Y poco a poco iremos haciendo cosas Bueno Poco a poco vamos avanzando Vamos prosperando Tengo 8 de comida Tal A esto le voy a poner Para que me vayan haciendo comidita Esto por aquí Esto Por aquí Vale Y que vayan haciendo comida Ahí está Pues a ver Todo lo que pueda Si es que no hay más historia Pues venga Ahí estamos ¿Vale? Que vayan haciendo comida María Cuando no pueda hacer nada ahí Pues que se vaya Que cocine un poco Y esas cosas Y ya está Y con calma Vale Dicho esto Alguno A ver por ejemplo Nathael Tú necesitas ser amigo de Kilian A ver Nathael No te puse que no cogieras cristales Ah bueno Es que te he puesto de ruidito Vale 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 No he dicho nada No he dicho nada A ver Pim pam Pim pam Pim pam ¿Cómo van? ¿Cómo van? Kilian es un carácter Cortando árboles Vale Pues ha llegado el invierno Con lo cual María se va a entretener En quitar lo malo y el bajos Con lo cual Ahora a ver Un momento A ver Tengo a Mario y a Nathael Haciendo lo mismo ¿Vale? A ver Nathael Tú Bueno ahí te queda Para subir un punto Tú Vale Estáis los dos Investigando lo mismo Con lo cual Cuando uno coge Otro tal Otro coge Otro pascual Bueno pues a ver Nathael Mario Mario Nathael Mario Vas a cambiar Mario Es así de simple Tú eres el El mareadito La tribu brava 39 de madera Y 3 de algodón Madera sí Y el algodón No Adiós Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a gestionar esto bien ¿Vale? A ver María Vale Te quedas con eso Rolando Te iba a poner A coger algodón Pero ya no hay algodón Con lo cual Te me vas a hacer Leñador ¿Vale? Nathael Te me vas a cambiar A minero Cristal, hielo y piedra Me parece perfecto Venga Y le vas a ir a dar calla Tú sigues con lo tuyo Y ya está Vale Llegamos a otro invierno más Empezamos con el invierno Lo dejamos en el invierno Para mi gusto Lo he dicho Es que Avanza un poco lento Todo esto ¿Vale? Avanza un poco lento Pero bueno A ver si le damos un poco de suerte Un poquito de rapidez A las investigaciones Y podemos avanzar Y construir más cosas Espero que os esté gustando A pesar de que el avance Sea un poco lento Y bueno Poquito a poco Vamos a ir haciendo Un montón de cosas Hoy ya hemos enterrado Al colega que estaba muerto Desde el principio Tenemos ya los dos pisos Terminados ¿Vale? Con su tejadito Y su todo Aquí otra habitación Para ir ampliando Lo que sea Los huertos van bien Va funcionando María sigue liada con ellos La comida va bien Espero que aguantemos Todo el invierno Con la comida que tenemos Ya hemos desbloqueado Ya hemos desbloqueado Muchas herramientas Hemos desbloqueado El taller de albañil Con más piedra Lo que podemos hacer Es muchas Muchas no Mejores herramientas ¿No? La espada El hacha El pico Con lo cual Van mejorando la cosa Y ya podemos empezar A vestirnos Que sinceramente Creo que esto Es simplemente decorativo Pero bueno Me imagino que la armadura Dará su Su defensa ¿No? Aprender de lo que he dicho Protección Precio de venta 250 monedas Bueno A ver Fabricar esto También nos va a dar Muchas monedas A lo cual Vamos a poder comprar Otras cosas Con lo cual Para comercio La verdad es que La sastrería Nos va a venir muy bien Porque precio de venta 200 monedas ¿Sabes? Ojito 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 el precio de venta Que se puede venir El buen comercio Ojo que se viene El buen comercio Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo día Más Adiós Chao